¿Qué tal? Soy Héctor Ponce para el debate desde el cuartel político. El tema de hoy, sinaloenses que asistirán al cónclave de Morena. El día de mañana habrá cónclave en el CEN de Morena. El presidente nacional del partido, Mario Delgado, recibirá los aspirantes a la gubernatura de Sinaloa. Esto previo a que se registre en el próximo sábado. Hasta el momento, tenemos confirmado que asistirán los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, la diputada federal Yadira Marcos, el alcalde de Culiacán Jesús Estrada y de Mazatlán Luis Guillermo Benítez. También nos comentan que pudiera estar en la reunión en la sede nacional de Morena el exsecretario de gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, aunque no tuvimos confirmación hasta la tarde de ayer. Recordemos que será bien cuesta como seleccionarán a quienes serán candidato a la gubernatura de Sinaloa, que de entrada tendrá el nombramiento de coordinador estatal para el proceso del próximo año. Así que muy atentos, porque seguramente en las próximas semanas se podría saber quién será el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Hay una prueba difícil en la comisión de elecciones y veremos quién cumple con los requisitos que marcan los estatutos.